Más de mi amor Mi que queda na por lado Ta en andengbong y malo Esta en andengbong y malo Mi que queda en andengbong Nos vemos en otro programa, Estima Estimable, que nos vamos a conversar con pareja en el real, con historia en el real, directo en el real, pero muy especialmente en el estimación real. Mi nombre es Herodice Sancho, que es un psicólogo clínico y también terapeuta de relación. Entonces, nos vemos en otro programa, que nos vamos a hacer un buen pensamiento en el real y el empoderamiento para crear la vida con más que sirve y estar en el vivo. Para mí que nos vayan a los invitados, nos vamos a agradecer a nuestros colaboradores en los eventos contemporáneos. Cera Corsal, Licores Maduro, Landhuis Bracaput Meimei, Fax Services, Fridays Baby Truck y nos plataformas de Sharing & Kering Community, EMUG y Turcutín Media. A ver, nos vemos en nos vemos y yo y Roxana. Bienvenidos, Mijamas. Gracias. 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 un otro mantiene con importante duna y recibir regalo para pavo quien está con esa broma me gusta celebrar me gusta celebrar milestones y también me gusta en el lugar de una regalo y hasta un milestone que un poco peculia que nos celebra que es un baby making day que es un día que es un día especial para que un día después de mi año y finalmente el resultado es un día que es un baby Así que a mí necesito un maestro que me gusta celebrar y me da una y yo también un regalo y me da una de las gracias para mi mamá que te aprecio en lo que me gustan. Entonces, una regalo significa un hobby mamá? Una y toma regalo? Sí, sí, sí. Me daba algo, me daba algo así siendo yo su partner. Y las expectativas... No me sentía mucho alto. No, no. Pero sí, me daba otra vez en el mundo de mí. ¿Sabes? Es una manera de pensar. Sí, sí. ¿Qué es importante? ¿Dóna y recibir regalo de papá? Sí, es importante. Contame. No, no. No, no, no. La comunicación está muy importante para mí. Desde el sentido de que no se sienta, dar un buen cigarro, dar un buen rum, papi, y hasta cuatro minutos en mi internet, te cuesta algo más lógico para crear un momento entre un par de gente. Te regalo de más grandes compañías. Sí, es experiencia de poder intercambiar pensamientos y conversaciones con otros para mí, eso es lo más importante. Lo que pasa es que estoy consciente de todas las lenguas de amor, y más allá, siendo de una familia blanda, que es una relación con mi familia, y ya estábamos por decir dos más o menos, quedando bien, de cierta forma. Yo te compro, pero también es dinámica lo que viene a la gente y una, que te pone los pensamientos en cambio. Por eso, mi trabajo es mucho adelante, pero... Me doy un ejemplo. Me noto gente que te hagan, que me voy a relatar, es independiente, pero no sé eso, que te quiere afección. Que no es afección en ese sentido, que no es amor, pero... Físico, afección, raza... Sí, es una familia de misy, misy, misy. Entonces... Me duele dijiste, a mí me da una vez más, que no me gusta la gente de misy de mi mis, porque no me gusta la misy de todo el costo. Entonces, la gente te hagan conciencia de todo el mundo, de todas las personas, conciencia de la gente, y entonces, lo que me daña a la gente, me prometió, porque yo me era un vampiro, porque me hiciste algo así, a mí me interesa un switch mental, que es esa necesidad, que es esa necesidad. Te inda está, ¿sabes? I'm the favorite child, I'm the first born, I'm the Kiko Kiko, I'm the Busta, ¿sabes? Yo no me chico mi tata, está mi tata, ¿sabes? To be protective, esta es su posición. Pero cuando se trata de una relación, la relación con mi tata es una relación de regalo, ¿no? Todas mi tata es una relación de regalo, ¿no? Todas mi tata es una relación de regalo, el teléfono de más nuevo, el Kiko, el Torno, el vuelve, pero ahora no te voy a mi. Cuando me dice, soy madre de una relación con mi tata, ¿sabes? Me conoce a mí, me nota en tu regalo. Me dice, ¿no? Me nota en tu regalo, pero, ¿sabes? Me nota en tu regalo en tu regalo, tu gestes bastante egoísta, ¿sabes? Te dejo de una, ¿sabes? Tiene que darme ti aparte, eh. Los de una, ¿sabes? La gente sin canticaya y el gesto de una, siempre como a Pam, ¿no? La gente está muy egoísta en tu regalo. Y la gente está de un trayecto, la mi espiritual, su intenso último año. y más y más me da la voz por detrás de nosotros, entonces, una gente te ha explicado un poco diciendo que es un placer, tiene un placer tan bien donde es, ya, no me dice el karma, pero tan bien donde es, con algo que tengo que dar la voz. La necesidad de la carne. Entonces, me damos a celebrar, me dijeron que mi fiesta, me dijeron que mi teléfono, me dijeron que mi es totalmente zen, mi jacuzzi, tabacilla, heavy. A mí me dice que me dice que me dice que me dice que es un beso, es bueno. Si, me dice que me dice que me dice que me pasas y me y hasta casi a tarde y a noche, mi hijo, mi hija de Roxana, de un spa, más te lo hicimos, desconectado, full, full to post, y después mi amigo, un sorprise en mi casa. ¡Yeeeh! ¡Surprise! Y entonces, todo el mundo, mi amigo está en la hoja de cerca. Pero, ¿sabes? Mi hijo está en la boca y está ahí. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Claro. Gracias. ¡Viva un poco, ¿sabes? ¡Salud! ¡Salud! ¡Dank, Héctor! ¡Dank, Héctor! ¡Dank, Héctor! Mi amigo está en la boca cerca de Sadi, y ahora me da a mi cara y me dice, ¡eh, acá, aquí! ¡The most happiest person! ¡At this moment! ¡Ah, me parece un drago también, ¿sí? Sí, 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 sí. La orquesta es un drago. Sí, 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 sí. Pero, ¿sí? ¡Va a celebrar! ¡Sí, sí! ¡Va a celebrar! ¡Dor de dedicar el tiempo! ¡Va a celebrar! ¡Ah! ¡Va a celebrar! ¡Va a celebrar! ¡Va a celebrar! ¡Genialmente! la hormona de mi cuerpo es un cuerpo de mi cuerpo está contente con mi vida, contente con mi mis, contente con lo cual como lograr. Entonces, justamente con un retratar conmigo. Pero en mis amigos, si, hacer retratar un día despierta, un día probé. ¿Por mí? No, si, es un highlight que está en su vida. ¿Por qué? Si, te quedan o... Si no te pierdes, si no te pierdes a nadie, sin momento de estar con la fuerza de pero algo que es importante es que no te importa, pero algo que no te importa es que no te importa. Es un poco, pero tú también tienes que conocer y aceptar si te gusta. A mí te gusta. Ahora, en una fiesta o en una fiesta, a mí te gusta. ¿Vas a darme un surprise party para esa persona? No. ¿Qué es para la gente? ¿Por qué es para la gente? No, 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 no. No, 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 no. Pero si tú en la familia no habías que te preguntes, no te preguntes, no te preguntes, no te preguntes. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace la diferencia entre la lengua, no te preguntes por la diferencia entre la necesidad de la necesidad de la causa en la gente, así, lo que es crucial en vida. No, no me diga. Antes de la vida, yo no me encantaba, porque yo estaba feliz en mi vida. Entonces, yo no me encantaba, pero yo no me encantaba, cuando me pregunté, mi felicidad no te depende ni de mi ni del buño. ¿Y mi mamás de esa buena edad? No, 45. ¿Por qué me parece importante para poder ponerlo con la perspectiva? Pues... Yo tengo algo así, lo cual como yo tengo así. Whatever it takes para me portarte sano, mentalmente feliz, etc. para sobrar de otra banda para hacer sacrificio, para hacer sacrificio para la relación entonces nosotros tenemos tendencia a tener amor, entonces nosotros queremos dedicar mi vida entera mi vida para después, no, vas a correr para hacer eso, entonces nos olvidamos entonces nos costamos vivir a mi vida mayor, no me está así, y por compro de eso me está así no me va a hacer sacrificio más allá, pero para hacer que la relación, para hacer mis bienestar con su vida, en todas ellas me da mi filosofía, que la relación a mi vida pero sin que me pierden mi vida, así no pero yo creo que es como Roxana, cada tiempo tengo mi tiempo mi tiempo para que todos los que me dejan y estén lo mismo lo que es posible que me guste. ¿Oye? Sí, te agradezco esta ocasión. Mi casa está en mi haven, estoy en lo que voy a ver. Mi fase está en la jornada. En pasa completamente. Si, me ha visto. Sí, tienes que ver con el mundo. Ahora, lo que es la primera, cuando se quedó en el mundo. La idea es la mejor. Con esto, yo, quiero que la gente puede dar. En eso debe ser correcta. ¡Oh! No. Y es que yo voy a trabajar. Ah, no. Entonces... ¿Qué dicen eso? La diferencia entre nuestra opinión, también se dice que es felicidad. Cada persona en su momento debe al que está al poder. O sea, lo que nos a cuando nos ponemos una país del mundo. Si uno puede hacer mejor, es lo que es bueno porque toda tu mente, pero a mí me parece que vamos a estar juntos, y a mí me parece más que llegue a su mes. ¿Puedo ir a un momento para hacer algo que te desea? Si me parece que es una línea de base, ¿es una línea de bandas? Esa, la mía me parece que es una línea de bandas para el equipo. Si, si me parece que es una línea de bandas, entonces no me parece que es una línea de bandas para el equipo con una guía de un equipo. La mía me parece que es una línea de bandas. Si. Si te deseas, te ajustes de la diferencia. La misma línea de bandas, te deseas, me parece que tengo que hacerla, yo te deseo. Lo que yo lo hago, es un buen ser. Ya solamente, hay muchas veces, tú te deseas, ¿es una línea de bandas? Cuando tienes que asentar, te deseas? ¡Esta, te deseas! Yo digo algo que creo que está en polo en el opuesto, en Turcos, literalmente en Turcos. Yo espero que te compromises. Sí. Ahora Roxana es mi mamá, yo soy porcelain baby. Entonces, Turcos es muy frágil. Y a mí que tiene experiencia. Y a mí que tiene interés. Exacto. Eso es muy bien. Exacto. Pero si entiendo con esa banda, es muy buena experiencia desde el principio. Si, ella tiene tres regalos, pero es un par de meses. Es mi experiencia. Es es un proceso. Entonces tienes porcelana, es un punto. Sí, verdad. A laws de esto, el Mallorca ha un paljon conciencia. Es of인가. Es de esto, toda mi experiencia, es el mismo tiempo que esta en el tiempo que lo hace al vier, pero es como esta, ¿por qué? Es un espacio, pero esta una mi experiencia. si es de un buen tiempo también, de un buen día de experiencia. Tienes que me descanso, sí, que me... Yo no tengo ni un hijo en su cama, o yo te quedo llorando, así que es típico que me dicen... Bien, no lo hacías así de aquí, entonces... Sí, antes de empezar a ver, en este caso, tengo que ver con la complexidad de la familia, también tiene que más elevar sobre... que me dice Roxana, su mamá, vive en un apartamento de nuestra casa, y el contacto de los niños con la escuela está muy corto. Intensivo. Entonces, tengo mucho espacio para... el apoyo de la escuela. El apoyo de la mamá, el apoyo de la escuela, el apoyo de la escuela de la escuela, y la gente está haciendo... Contrario. No, 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 no. Si, entonces, no, no. No, 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 no. Pero sí, tú tienes que crear carácter, ¿no? Para la escuela. Entonces, ¿no? No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No hay más bien que me gusten. Me gustan, por ejemplo, cuando me gustan, de las horas que me gustan, me gustan, pero no me gustan con mi mamá, no me gustan con mi papá, si me gustan de mi mamá. A mi mamá, me gustan. Porque me prometo que mi mamá, mi mamá, mi mamá, porque es muy buen mamá, y me gustan mucho. Porque no escuchamos el episodio de mi anterior, con mi mamá, con Roxana, en mi mamá, con una familia blanda, también que nos ayudamos a educar a la comunidad, con mi mamá, con mi mamá, con mi mamá, con mi mamá, y junto con Roxana, y abo, junto con los 7, de cada una de las mujeres. De manera que no sabía bien, en Roxana tiene un bonus, y tres jóvenes más grandes, tiene un bonus mamá, Roxana, pero es un chiquito también, tiene un bonus mamá, con mi mamá, con mi mamá. Entonces, no se sabe, mi papá, mi mamá, Roxana, pero hay cuatro hijos también, cuatro personas chiquitas, con su propio pensamiento, su propia idea, su propia opinión, con su propia opinión, con su propia opinión, con su propia opinión, durante el proceso, desde su propia perspectiva. de su propia perspectiva. Bueno, yo primero, me pareció a mí, es que... sí. ¿Qué es lo que te ha dicho? Sí. Sí. tiene tendencia, de carácterística, de su mamá, y, consecuentemente, lo que te miras, es que mamá, tiene que ser un poco más grande, entonces... Ya, hay personas que sonan similares. Sí. Entonces, a mí, me reconoce a mi mamá, entonces, me diría que mamá, porque, me parece, dos años, porque mamá, estaban siendo más debil seguros. El segundo año es más parecido, las características de la combinación, y no más más, los más grandes, pero su propio tipo de cosas comía también. Así que Jesús, vamos a hablar poco. Es es como una experiencia, de la verdad, es que la capacidad, de la verdad, es que es maravilloso. esto es un hombre, que es un hombre que se siente. Y las tres son no man's land. Cuando se siente, se siente, y se siente, se siente, que se siente, y se siente, que no se siente. Y eso es una buena familia. Sí, es que tiene algo de tuer. pero cuando me dicen que de mí está más chiquito que nada más parecido tiene muchos trajes de su vela, pero esa es mi opinión personal que no está necesariamente bueno para mí las ganas solamente te dirán eso cuando te quieren lo está prudiendo que nos vamos a casa y no te No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 pero a lo mejor que no está frente a nosotros, es la comunicación de nosotros, está muy buena. Porque nosotros, diciendo que ahora están viendo las actividades, hay cosas que suceden, 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 hay cosas que suceden. Por eso nosotros nos gusta comunicar, con el interés mayor que los países no tienen renta para crear una versión de otra de las cosas que suceden. Y tienes confianza y respeto para eso y también mucho más. Sí, por lo tanto me dicen que mi mamá tiene que ir a trabajar con otros proyectos. Por lo tanto, yo tengo que pagar cuatro años. Y ahora, ¿qué es? La revolución se empieza. Cuando se registra. Conscientemente puedes decir, si eres más grande, tienes un teléfono con su app, entonces tienes que ir a mi persona, si, chico, 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 no tienes tu número cuando tú tienes tu teléfono en casa y tienes tu teléfono con su app. Porque tienes que ir a mi persona, tres, cuatro, cinco meses cuando me saca y me vas a pagar, y no te vias con el dinero aquí. Pero tienes que manipulación, que no te vias, chico, chico, chico. Pero allá es que tengo la línea. Es que es lo que es, yo soy mi mamá. Es mi decisión, no mi buena, mi mamá. Porque tengo mi mamá para mí que me debes con esto. a mí con esta autoridad de gas que me va a comprender, me va a tomar las líneas, me gusta mucho el mundo, me va a argumentar con nosotros, me va a debatir, papiaback, pero los días, estoy a sentar, me va a alejar a todos los días, al final de matrices, sonplees, Axad de Raize a todos amores, ya que ahora no tiene henri, si Ya sabes, que hoy Boutinco se ha en el... End of discussion. Ahora nos hemos despierto para el papá, pero... End of discussion. Pero Roxana, en su turno, no es necesariamente que hay autoridades. Entonces, hay un momento que dice, yo no voy a lidiar con esto, ahora vamos a tratar bien. Pero ahora, si no vamos a tratar de ti, es muy bien. En un momento, ¿es que Boutinco trae una autoridad natural? ¿Verdad? ¿Verdad? Quizás, en otra asina tanto, you being a stepmom, pero también quizás, con abo, como Roxana, la posición más como mamá. Entonces, cuando me emociona, me emociona, me emociona, me emociona, me emociona, me emociona, pero quizás se te sienta un poco más de quién es Roxana, y cómo es Roxana, su manera, como una figura de autoridad. Bueno, por el tema de mi, me emociona, me emociona, me emociona, me emociona, y si, me emociona, me emociona, a mi mamá, y en mi mamá, mi mamá, Por eso es diferente. Hay una diferencia, Pablo. Sí, sí. Es una autoridad natural que no tiene. Y no pasa la sombra cuando te dice un poco. No, pero yo tengo más una aproximación de los papeles. Yo tengo miedo de ir a este mundo. No, no, me está acabando. No, pero... No, no me está acabando. No, no me está acabando de ir a este mundo. No, no, no. No, no. Por eso es una comunidad más allá de una mujer. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero no sé si está en la época de la mujer, no, no. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, la ironía está, que se hizo que yo era más grande. A pesar de que no tenía autoridad, supuestamente autoridad... a la actitud de la actitud de Roxana también había investigado en un debate con Roxana que tenía que hablar en los prémicos, pero no... No necesariamente tenía nada en los brazos para encontrarlo. Sí, desde mi casa, yo menecio y no me contaba en mi mayoría cosas, pero ahí, en mi casa, es parecido a las cosas, es female-related. Yo, yo soy muy bruto. Si, a quien le gustó y te vayó y te quedó y me quedó. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo siempre me fui. Pero el rocana me dijo, ah, no, yo dije que estoy tratando de ser un poco de vida, era un poco de una forma de un poco más. ¿Sabes? Pero hasta ahí, yo te identificaba eso, pero eso te quedaba más grande. Es un poco peculiar, un buen approach, versus Roxana su approach de la vida, por una particular parte de adolescencia y la parte seksual con la vida. Si viste a ver el interés seksual con la vida, yo me sentí en tan curioso por decir que tu tú tienes, los otros te sentí, los otros te sentí, Entonces eso es lo que te ilustraché para que traves a diferentes personas. Nuestro amigo era o buen espíritu, él no sabía que tu papas no sabía, pero aún no sabía que tenía que ser muy bien. No papá, ¿no va a ver con eso? Sí, cuando yo estaba en el colegio de dos años, me iba a la cama de Roxana, y me iba a la palabra para que me quiera. La palabra para que me quiera. Había que me quedara, me quedara, me quedara. Y me quedara, me quedara, me quedara. Y me quedara, me quedara. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 it's not going to work. Nosotros como nosotros estamos en nuestra cosa liberales. La violencia sexual, la violencia sexual y la violencia sexual. De facto, en la violencia sexual, los niños se cazan a la violencia sexual. Pero en definitivamente en la violencia sexual y la violencia sexual. Es muy raro, ¿verdad? Correcto. Porque yo no me voy a fumar sobre mis brazos. No. 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 No, no. 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 No, no lo entiendo, sí. Lo entiendo. No, no tengo que decirlo. No. Sí. Me tengo confío a mí. Vuelo. Sí. Sí, fue. Ok. Me recuerdo que hay otro episodio que tengo que ir a vivir de los 2 más grandes para la escuela, mi ex pareja de Valerita TKRD, son y tres, hablo de TKRD, yo soy más chiquito para la escuela. Contame un poquito, ¿cómo estás? No, no, no. Pero, por ejemplo, nuestra idea... Cuando yo estaba en un país liberal, yo estaba en una escuela católica, y yo estaba en un drama con ellos. Ella tenía mucho que ir a la familia separada, Kiko, 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 y él tenía mucho la dolor, que tenía mayor de sus profesores que yo. Uy, tenía un padre, y yo, Kiko, Kiko, Kiko. Y me decía que era una gran de las familias, una buena familia, y a los stepmom y a nosotros también, a la familia de grupo F, y me dijo que era muy pobre. no ciencias de una ceremonia estúpida o un poco de comida y que te dicen y te dicen que no te atiendes con las cosas así que no te dicen escalar y te dicen que no te dicen pero ok ¿tú te dicen que te dicen? por lo menos sí voy a decir que quizás la comunidad tiene una ganancia de necesidad La necesidad es definitivamente para que nos por papias abrieran y abrieran sobre todo el tema, pero ahora que no se ha conocido nada, no se te aclaba con esa conversación. Sí, porque es parte de la religión. Cuando creemos la religión, podemos ver que es probable que está en el cobertad. Entonces, es otra discusión, pero... Cuando creemos la religión, las personas que no tienen una escuela para el cual se adaptan a la manera. No, es posible que es una actividad de la escuelo para una escuela y que es el futuro. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Claro, no. Entonces, no, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Si, pues, no, 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 no. Eso es lo que no, no. Entonces, es algo que nos ha lookedo en el cobertad. de una manera que a mí me admiro. Entonces, falta ese camino. Entonces, me gustaría saber, ahora que hay mucho que hablar con cualquier situación de una familia blanda, que acaba de estar apartado entonces el sistema no necesariamente es un buen sistema. No se quiera mucho estar feliz, no se quiera mucho estar feliz, pero instituto, familia, mamá, tata, con dos hijos. Entonces es un instituto de familia. No hay dos mamas, no hay dos tata, no hay tres mamas, no hay poligamia, no hay nadie para sobra. El instituto está un instituto monogámico de una pareja hombre con una pareja mujer. Entonces eso nos quiera. Pero nosotros no estamos vivos de el mundo y más. No estamos vivos nunca. Mi abuelo, mi abuelo, todos los hijos tienen dos hijos. Es un marido. 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 No hay dos hijos. No hay tres mamas. No hay tres mamas. Eso es una pareja. Es un marido. Pero hay dos, tres mamas. Además, si no hay dos hijos con dos. No hay otras mamas. Es una pareja. en el momento en que el instituto de la institución se puede hacer la moral de la equación que se trata de disrupción de la vida y tendiendo a mi papi y tendiendo a que en la situación de la paz mental y también la paz mental de Bosnia y Hunan, para proteger la familia. Pero creo que la comunidad no está receptiva para el paisaje. Pero más y más de líneas de nuestra experiencia sí que tiene una estructura aquí. Si hubies una forma de 혼 prestarte, puedes apoyar a la mamá y cómo haré solamente una casa por su padre, o puedes apoyar a las mamás con su padre y luego apoyar a las chBlack, luego hubo con la mamá con su padre y luego y luego apoyar a las ch smellinginder annuals. entonces no se viva de un psicólogo internacional de visa antes monogamia estaba está como es un pareja para enterar la vida ahora que monogamia está con el mismo pareja para via, para que? no se tiene la monogamia rato si voy a mirar con ese camión de dores y voy a mirar más y más con unión de la posición y si vosotros nos vamos a mirar de bosque, vosotros nos vamos a mirar de bosque, vosotros nos sentimos con otra gente está sin ya o en punta o pero en punta de una forma constructiva y yo como te decía y Roxana con entonces preguntan en que está valido y está real, Roxana como voy a mirar para decir que mamá de porque se me va a mirar para decir que mamá me mirar, cómo vamos a ver el otro y cómo hacer que se te diera un touch con la gente 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 con el corazón ¿Cómo? Sí, no, no, no. Aún en un pas de negocio, el día de ayer era una casa y era una casa y de ayer, con un amigo y la gente y ayer, y ayer, y ayer, y ayer. Entonces, y después de mi pareja, mi pareja actual y llegue a la magna casa de mi ex pareja y me dice que mi pareja es muy rata Sí, deberías ver las pasas ¿Puedes hablar con nosotros en el estudio conmigo? Por lo tanto, el empatio se dice No, 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 no. que no es su pareja.... ¿Vas a ver? Si no es un parque de años, al estar con un poco más bueno que no es. ¿Y no? No, no estoy con él más. Y es significado que no estoy con él. Está un poco de él, algo contrario. No estoy muy bien, pero no estoy con nosotros y no estoy con mi amistad entre 30 años. Porque de la relación sin tenerlos, y si no estás haciendo algo, no estás haciendo algo para trabajar. Es lo que pasa para nosotros. Debería, porque la conversación que no tenemos dos meses. correcto crecimiento que como saló por duna miran que no te llega sin emoción que pregunta pensar si me tiene un seguro que nada piensas y obvio que cosa en la cabeza chico a volar una mina un tata abona o un stepmom fa a trovo a mesa visitarme diferente via posando a pretenderito perfetto bo santi long way to go bo santa un work in progress pero bosan crea algo de funcionamento no necesariamente me hace de funcionar por otra vez tampoco fuera y punto de vista y que colobo podona me now data un stepmom para para anuncio de show detalle me dicen a la otra tata mi papá y mamá y el tato momento como si a escorrer plan ya of accidentar con Uno, yo no tengo una propiedad, es una persona que me resumía. Entonces, dos, yo no tengo dos y tengo una responsabilidad, te digo, me voy a morir. Entonces, como tal, de más que quien ha pasado, o quien quiere, quien sabe y la manera de atender, ¿Si? Puntrarme siempre. ¿Para qué beneficiarme yo? Si voy a poner yo, en un centro, por estar por mí, en un centro, depende de lo que estás en el momento. Si voy a poner yo en el centro, voy a realizar que tengo la cola por las especies para que puedan estar demasiado bien. Y si van a estar demasiado, como tiene que aprobar, 3 o 4 vías. Si tienes que tener mucho tiempo, tienes que tener un placer corto, 5 o 10 minutos quizás, o 15 minutos para ti. La responsabilidad es eterna para la vida larga, para la generación larga. Si comprena que ahora que hago, que la pareja no funciona por otro motivo, o si ganó, o si ganó, o si ganó, o si ganó, o si ganó. No te importa ni las cosas más grandes que puedas hacer, como mayor de vosotros, no te importa en el momento. Tengo que ponerle un mano y pensar que es lo mejor que yo haga para la vida. Pero ¿cómo te dices con mi dolor? Pues no, no te importa. No, no, no te importa. No, no te importa. No, no te importa. Como te importa. ¿Qué funcionaba? Abo. No, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa. Me, 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 me. Mi, con mi ex, está, lo primero como amigo, ahora que nos está, ever, desde 30 años. largo que no se llega a un nivel así no pongo ni amistad que chinchan cosas hey, tengo que pegar con tal cosa aquí, ¿qué te piensas? ¿qué te dame mi opinión? ¿me tengo así o no así? hey, tengo que ir tal y tal, gente está, ok, entonces me invito a dar hasta consejo amoroso para comprender con Leo no está con las amistades entonces, el punto está así que es ser amigo, no necesariamente hablo como amigo como ex pero es práctico así para el bienestar de Leo, entonces, si me pongo en el centro, el turco está trabajando bien, entonces, ¿qué es más bonito para ir a la gente mirando con su mamá, con su tata por estar así de madura, cuando te ponen un problema humano para bienestar de Leo, entonces yo te mi recuello, ¿sabes? no, para mi mamá, con su tata, entonces, cuando te vende feliz o cuando te vende feliz o cuando te vende feliz, cuando te vende feliz, cuando te vende feliz, cuando te vende feliz, cuando te vende feliz cuando te impedí, cuando te quito efe, cuando te quito efe, entonces, mi abo mes Islands, si aprendo mal, mi abo mes, como tata no.. no te quito, cuando te quito efe. pero, tiene que ir de la cura después de dos años, tiene que ir de la cura después de cinco años. Queda algo, queda algo, queda algo... No sopna ver. No, eso es un visión. No, no, no. ¿Sabes qué? Porque... Mi tengo que tener... Y por eso no hay un trabajo que he llevado, pero estoy más privado de mí, pero... Siendo... casi seis años de relación, pocos días, un poco, un poco, me pasa la cara, y me dice Roxana, tal y tal cosa, canté conmigo, pero... ¿Sabes? Que me ponen en el drama, pero ¿qué te sientes? ¿Sabes qué? Pero, para que te menevan... Si, cuando te sientes dulce. ¿Sabes qué? Que me... No estoy conmigo más, no estoy relevante más, pero... todavía, es lo que pasa ahí, por estar... por tener una expresión de mi relación, o... 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 o o... de visano sin somita quiere coba como servicio un costo quizá ando verba realizado quizás tanto di joven priva no vosso pero por otra persona también pero lo cual cometa comprende si forlino para que visano taco siempre baila momento cubo sinti algo comporte relatando un dolor actual o vio a tener con él síndrome es síndrome con el cohen de atender con el pavo por llegar a algo sea con la resolución of cota cuba tengo sí ya tenía con él pero no no droga ver no visa acta que ya es admitir con el de suyos a mi gido no un partido de mi relación anteriores de cara mi ex epidemia un relato ser apreciado. Arogancia. A mi es muy bueno. Si hay una necesidad, dílme un poco. Si, pero me contesto. Si. Pero el tiempo, él ha pasado de un día psicológico, el vacuente fallecido de la gente, que tiene que tener un trauma, que tiene que tener un psicólogo, que tiene que tener un problema, dílme un poco. No. Pero no, tu escuchas un poco. Pero si te sentís, cuando te sentís, ¿qué te sentís? Ahora, en aquí, hay muchas cosas. Pero, si te sentís, ¿qué te sentís? la gente dice que, en realidad con su sensuosa, su afuera, su afuera, su afuera, su afuera, no sé que no sé que me dijeron a mi canción correcta, pero a mi canción es un poco de una historia, que yo tengo la vida, y la gente dice que no me hace falta, ¿por qué se hace falta? Entonces, creo que se ha visto en mi opinión, en mi opinión, que pienso que no hay problema. Y me dijo que, ¿qué es el problema? el tiempo ya es algo que me da la gente pasaba y entonces ahora la ofrecer a otro becinta que te comentaba hay ver a un poco de miedo me saca para que te hayan buen problema porque no me voy voy a trabajar pero nada bye bye bueno, la ironía de la gente tenemos 2 o 3 seasi juntos y uno seasi no me quedan en el trabajo no, uno seasi promete me quedan en el trabajo y me quedan en el asesor eso es eso. Open Barring. Uy, la venga noche. ¿Cómo estás? ¿Qué chero? ¿Qué chico? Disclaimer, no te sé que mi nami. Pero me de reconocer. Pero me tengo que decir. ¿Qué? 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 No, no, no. ¿Qué te sientes? No estoy aquí. Entonces, en verdad te digo Open Barring. Te repito, tu papi ofre de relación. Tu papi ofre de, ok, papi comi, cubo. Tu papi ofre de buena relación del pasado. Buen relación con mamá. Entonces, pari cosas, la luz se comienza haciendo. Y me dice, hey bro, una luz en que tú estás. Entonces me dice, que me tiene que ir a ti enrita, tu papi de lo que voy a ir. Correcto. Pero, tiki tiki, te prelegar me o se te aproche nuevo. Llegar me dile con ella. Antes de pasar, pusi de un rato a trope, me dame a llegar. Tiene un momento de depresividad, me dice que me da una tinta. Una tinta. Y me da otra tinta. No, una tinta. que se haga un poco apatronico. Si te ha gustado. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Te hea. 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 Te hea Te hea. con mi partner y mi mamá y una, tiene una conexión para siempre. Simple, simple, no hay que conectar con esa conexión. Entonces, yo no tengo nada para dentro. Entonces, como digo, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Entonces, si hay que tener respeto y eso es muy importante porque no tiene una sensación diferente. Pero hay que tener respeto, porque siempre hay que tener respeto y también hay que tener respeto y otro tipo. diferente no necesariamente por tanto es un tipo pero no necesariamente no necesariamente ni uno de los amigos que otros tampoco no tampoco entonces si tambien botar un botín con el que tenemos que tener en la gente que piensa con el cual cuando dice que es un correcto. Entonces dice siempre que hay una convicción que hay un buen pensamiento y otro que hay una convicción que requiere que hay un buen pensamiento y que hay un buen pensamiento para reparar que la vida sea más agradable, más fácil. Me informa también de otras parejas que me miran cómo el hijo de sufrido. El struggle. Entonces me dice, no. Entonces trata como si es adulto. Entonces, desde la madurez y la comunicación también son súper, súper importantes. Primero quiero decir, dos cosas que quiero decir. Es parte de respetar el otro. Es un complejo también, ¿no? Es como un stepmom. Entonces, aunque hay algo que hay que ayudarles a los demás, al final hay una mujer irresponsable. Si, tienes que tomar decisiones. Entonces, ¿no? Porque me han sigue siendo ruscada. Porque hay una mujer que hagan la ayuda. Y cuando ellaoka, literalmente no, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. porque la otra vez nosotamos a ellos y nosotamos a las cosas y nosotamos y nosotamos y nosotamos y nosotamos que no solo lo que nosotamos a esa manera ese momento es muy difícil y nosotamos las cosas y 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